Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo Gente, informaros de una noticia de última hora La cual puede beneficiar a muchísima gente Si esto llega a ser así Que no dudo que llegue a pasar Porque teniendo en cuenta como está ahora mismo Battlefield Pues evidentemente podría pasar perfectamente Bien, estoy hablando de Battlefield 2042 Este título que llegó este año pasado, de acuerdo, a finales Y la verdad es un buen juego Pero es un juego inacabado Un juego con problemas Un juego el cual pues no se le está dando el soporte técnico que se le debe Y Electronic Card pues la está cagando por todas partes Ya que ya sea porque quitaron el XP en el portal, etc, etc, etc Distintos motivos, también falta de modos Muchas cosas que prometieron que todavía no tenemos El supuesto pase de batalla, etc, ¿vale? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Aquí estoy viendo, os pondré dos noticias Que es exactamente la misma, pero de dos medios Uno es Universo PlayStation Que él fue el primero que la sacó Y es que Electronic Card, EA, ¿vale? Estaría muy decepcionada con el rendimiento de Battlefield 2042 Ya sabéis, ha caído un montón Antes jugaba muchísima gente a lo primero del juego Y ahora pues juega mucha menos gente que incluso Battlefield 1 o Battlefield 5 Es decir, juega menos personas que Battlefield anteriores que sacaron, ¿vale? Pero no son Battlefield que digas tú Buah, Battlefield 5 fue un juegazo como Battlefield 3 No, ¿vale? Pero juega menos gente incluso que Battlefield 5 o Battlefield 1, ¿vale? Entonces, ya os digo El rendimiento Teniendo en cuenta que es un juego nuevo ¿Vale? Un juego nuevo Que es de los últimos que han salido Entonces, ya os digo Está entonces muy descontexta Electronic Card, ¿de acuerdo? Y está estudiando las posibilidades O las opciones, estáis viendo aquí De poner el juego lo que sería En un formato Directamente en Free2Play Que sería esto, lo siguiente Sería coger el juego tal y como está Y ponerlo de forma gratuita Para todas las plataformas, ¿vale? Ya sea Playstation 4 Playstation 5 Xbox Y PC, ¿vale? Porque ya sabes que este juego está en todas las plataformas Solo en Nintendo, ¿vale? Entonces eso El problema es que el juego vale dinero ¿Vale? Yo, por ejemplo A mí me ha costado 100€ Porque cogí la edición La segunda edición especial Claro, habrá gente que ahora Si esto llega a pasar Porque esto son dos cosas Lo bueno es que si lo ponen Free2Play Y todo el mundo contento Pero también habrá gente cabreada La gente que haya pagado por el juego ¿Vale? Entonces eso No sé cómo tomará esta medida Electronic Arts Yo, sinceramente Siendo ahora mismo Si fuera Electronic Arts Lo pondría gratis Aunque a mí me haya costado 100€ Que es una putada ¿Vale? Las cosas como son Hablando claro Y disculpas por el taco Pero ¿Sabes? Para cagarse en todo Oye, he pagado 100€ Encima no me lo va a poner Free2Play Pero oye Viendo lo visto Como está el juego Que es que yo Teniendo en cuenta Que yo soy un veterano De la saga Battlefield Que he jugado todo Y este para mí Es el que menos he jugado A día de hoy Y ya llevo un par de meses Desde su lanzamiento Habré jugado unas 59 horas En total Con la versión de Playstation 4 Y Playstation 5 ¿Vale? Porque yo juego en consolas Al menos en este caso ¿Vale? Este juego Entonces He jugado unas 59 horas En total Con esas dos versiones Es el juego Que menos he jugado Actualmente De la saga Battlefield ¿Vale? ¿Por qué? Porque Son varios motivos Como he dicho Le han quitado La experiencia Que tenía el portal Porque el portal Ya sabes que era Battlefield 3 Back Company 2 Etcétera Y tú dices Oye Puedo jugar ahí A diversos mapas De otros Battlefield Que eso es La leche Puedo ir subiendo armas Puedo subir vehículos Claro La gente empezó a farmear Pum Llega electrónica Y lo quitó Entonces se cargó el portal ¿Hazor Zone? Pues bueno Habían prometido Ahí algo súper guay Estilo Kithsons Tarco Algo así creo que era Y Pues bueno Al final ha sido un poco de excepción Está bien Pero bueno Y el multiguador Que tiene lo típico Asalto y conquista No tiene nada más No Oye Podéis meter un mapa nuevo Algo que inicie Pues eso Que incentiva a la gente a jugar O otro modo O algo así ¿No? Que te ponen Pues yo que sé Desafíos de Una chapita De una Yo que sé De un refresco Para el arma Y tú te quedas diciendo Pues vaya ¿Sabes? O un gorro de vaquero No sé Son cosas un poco Que a mí Sinceramente Una persona veterana Pues como que le da un poquito De ¿Sabes? Como me dices tú Vaya mierda Pero bueno Yo os digo No sé Entonces eso Yo sinceramente Espero que lo pongan gratis ¿Vale? Porque así atrae más gente No solamente Vuelve a jugar La gente Veterana Porque habrá muchos Que digan Pues mira Yo no me lo he comprado Voy a jugarla ahora Y aparte Gente nueva ¿Vale? Carne nueva ¿Vale? Gente fresca Sangre nueva Que llegue al juego Que esto la verdad Viene bastante bien Porque los veteranos Vamos a divertirnos ¿Vale? Y aparte La gente nueva Pues oye Va a probar el juego A lo mejor le gusta Y si pues esto Tiene apoyo Pues yo creo que Electrónica Pasará ya a partir de ahora A meter los juegos Free to play No sé si el FIFA Pero Por lo menos los Battlefield Sí Y ya le meterán Pues lo típico Como el Fortnite ¿No? Pase de batalla Para sacar dinero ¿Vale? Por ahí Así que poquito más gente Informar de esta noticia Espero haberlo Comunicado más o menos bien O habré puesto Las dos pantallas De esta información Donde la he sacado De acuerdo Y poco más Gente Esperaremos que lo pongan gratis Ya sabéis Dejad vuestro like Suscribiros Y si lo llegan a poner gratis Os lo informaréis aquí El primero en el canal Y lo descargaremos Bueno Lo descargaremos Yo ya lo tengo Pero para que lo tengáis vosotros Lo descargaréis ahí Al segundo Como siempre Un saludito Y adiós Vibri